El proceso de vacunación se aceleró en Machala, provincia de Loro, justamente tras conocerse la presencia de la variante Delta. 11 mil estudiantes universitarios recibieron la dosis, participarán como brigadistas para inmunizar a más personas. Tenemos detalles. El uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, testeos masivos, restricciones focalizadas y la vacunación son las armas para combatir la propagación de Delta. El Ministerio de Salud, en alianza con el sector privado, facilita la aplicación de 60 mil dosis por día para los empleados y sus familiares de 500 empresas del país. El vicepresidente visitó y vacunó en una de ellas. Ahí recordó los momentos más oscuros de la pandemia. No nos podemos olvidar las siniestras imágenes de cadáveres en las veredas de las casas. Para contener el avance de la variante Delta, que presenta triple mutación, por lo cual es más contagiosa y mortal, desde este martes, 11 mil estudiantes de la Universidad Técnica de Machala se sumarán a las brigadas de vacunación contra COVID-19. Vamos a vacunar más en la provincia de Guayas y en la provincia de Loro. Por lo tanto, no tengan recelo. Ojalá esto sirva para que nos vacunemos más. Sin embargo, un informe reciente de análisis de datos ubica a Ecuador como el país con mayor velocidad de aplicación de dosis en el mundo. De hecho, en menos de 45 días se han aplicado más de 5 millones 700 mil dosis. Pero no bajemos la guardia, no dejemos de usar mascarilla, no dejemos de lavarnos las manos. Además, las autoridades analizan restricciones focalizadas en Guayas y el Oro para contener el avance de Delta. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.